Voy que mi avizor esta bien ardilla Y se pone rojo Se puso rojo de la ardilla Se puso rojo de magma Alcocles 3, 2, 1 Go Se dijo que Al menos que metas una canción de los tibos del mar Fue una camión de esta gris Mira Y que lo he grabado es lo bueno Me la tragué toda Vamos a irle a vuelo un paño ¿Qué te da? ¿Qué ni por qué te puso el rojo? Ya se sacó esa mata de marina Por eso ya no la arma No piensan No mames Tiene mucho potencial ese Mira otra vez Está muy corto uno de al lado No, las patadas están fuertes No, ajá Está muy corto Está acabando con un Pokémon Un Pokémon Mira ¿Qué manada? Va a ser cuatroneada No, la primera del día Y no es caos Tú puedes Tú puedes Quilberto Cuatronea a ese Y nuestro maquillaje ha retirado Jajaja Corazón de las cosas Jajaja Cuidado por su rayo solar Jajaja Lo tienes Lo tienes Lo tienes Jajaja No mames Me van a cuatronear Jajaja 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 Jajaja